En la sesión de hoy vamos a ver cómo la matemática nos ayuda a predecir, a anticipar el comportamiento de ciertos fenómenos. Vamos a empezar hablando sobre los modelos, entendiendo que un modelo es una representación de la realidad. Estos modelos pueden ser, por ejemplo, gráficos, tal es el caso de un plano de la casa, o puede ser una representación gráfica de alguna molécula, como el caso de la química. Esto es un modelo, son formas de representar la realidad. Acá también vemos representaciones físicas, ya maqueta de laboratorio, un mapa mundi, no un globo terráqueo, son representaciones de la realidad. Si vamos un paso más adelante, vamos a ver que existen ecuaciones matemáticas que me permiten modelar, representar la realidad a través de estas expresiones. Por ejemplo, viga en voladizo, para calcular la deflexión, este es el modelo matemático. Ahora, estos modelos matemáticos van desde aquellos que son muy simples a modelos matemáticos expresados en términos de ecuaciones diferenciales. Como vemos acá, por ejemplo, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, para ver el tema de filtración en una represa. Entonces, como vemos, tenemos varias formas de representar la realidad. En ingeniería, en matemáticas, pues se trabaja bastante con la representación simbólica. Para realizar esta representación simbólica, se emplean principios fundamentales de la ingeniería, ¿no? Rápidamente los vamos a comentar. Estos principios pueden ser el balance de calor, balance de masa, balance de fuerza, de energía, las leyes de Newton, leyes de Kirchhoff, en fin. Son los principios básicos que utilizamos para conseguir representar estos modelos, para obtener estos modelos. Ahora, ¿cómo los utilizamos estos modelos? La idea de estos modelos es que nosotros podamos anticipar el comportamiento. Esto en la matemática, en la ingeniería, se conoce como simulación. Entonces, nosotros realizamos simulaciones, anticipamos el comportamiento de un sistema. ¿Qué tipo de sistema yo puedo tener? Puede ser, por ejemplo, componentes eléctricos, reactor de flujo, trayectoria de proyectiles. Podemos modelar el crecimiento poblacional, ¿no? Acá ponemos las ecuaciones del modelo presa-depredador. Entonces, acá utilizamos, vuelvo a insistir, utilizamos ecuaciones diferenciales, ¿no? La deflexión en un cable, ¿no? Su correspondiente ecuación diferencial, solución, en fin. Deflexión en viga. Podemos analizar la estabilidad de un cohete al despegar. Podemos hacer análisis de componentes mecánicos. Entonces, como vemos, tenemos un sinnúmero de aplicaciones en las que nosotros podemos anticipar qué es lo que va a pasar con nuestro sistema, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Este de acá, ¿no? El más intuitivo, el más fácil de entender, que sería la trayectoria del proyectil. ¿Qué pasa si yo varío el ángulo de inclinación, ¿no? De este modelo matemático. Pues, bueno, obviamente va a cambiar el alcance máximo y también va a cambiar la altura máxima que yo voy a obtener al lanzar un objeto, ¿no? Que siga esta trayectoria parabólica. Como vemos acá, el modelo nos va a servir para anticiparnos, ¿no? No necesariamente realizándolo en la práctica, sino hacer una anticipación de lo que va a pasar con nuestro problema en la oficina, ¿no? En el escritorio, es decir, en la computadora, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos resolver la ecuación, resolver el modelo a través de algún método, y es precisamente lo que les iba a comentar. ¿Cómo podemos nosotros resolver esos modelos? Vamos a clasificarlos en tres grandes grupos, que sería la solución analítica de estos modelos, que es utilizando métodos clásicos. Esto se caracteriza porque tenemos una solución exacta, es decir, satisface perfectamente, se equilibra la ecuación, lo del lado izquierdo es exactamente igual a lo del lado derecho. Es una solución exacta, ¿no? Utilizando algún método matemático, factor de integración, separación de variables, transformada de la plaza, en fin, algún método que me dé una solución exacta. Es la opción uno. Opción dos es utilizar lo que se conoce como solución numérica, o también en algunos libros de texto llaman soluciones aproximadas, lo que hoy en día se conoce como métodos numéricos. Entonces, dentro de esta categoría de métodos numéricos, nosotros tenemos dos grandes grupos, que son soluciones semi-analíticas y soluciones estrictamente numéricas. Estos métodos numéricos se caracterizan porque la solución es aproximada, es decir, hay un error, hay una discrepancia entre la solución que obtenemos y la solución exacta. Se caracterizan también porque para implementarlo es necesario utilizar la computadora. Caso contrario, pues los cálculos son muy tediosos. Es importante señalar también que acá los cálculos son cálculos aritméticos. Entonces, la computadora es muy buena realizando cálculos aritméticos. Entonces, estamos en esta categoría que sería la solución numérica. Y es importante mencionar que de los modelos que hemos señalado, los modelos que hemos mostrado, pues la mayoría, por no decir todo, se pueden resolver a través de métodos numéricos e incluso lo podemos hacer de una forma mucho más eficiente. Y hay problemas en los que definitivamente no hay solución analítica. Entonces, tenemos que conformarnos con una solución aproximada, una solución numérica. Entonces, la segunda categoría de solución de modelos, que es la solución numérica. Aprovecho acá entonces y hago una cordial invitación. Si ustedes quieren aprender más sobre los métodos numéricos, tengo un curso online que les puede ser muy útil. Es un curso muy completo sobre métodos numéricos donde abordamos problemas desde solución de ecuaciones, interpolación, ajuste, solución de ecuaciones diferenciales, ordinarias, en derivadas parciales, métodos de Monte Carlo. En fin, es un curso muy, muy completo. Pueden ponerse en contacto conmigo para que les proporcione más información al respecto. Bueno, vamos a seguir. La otra categoría de solución de los modelos sería experimentalmente. Esta solución es muy útil cuando nosotros necesitamos validar nuestra solución numérica. Acá la desventaja es que nosotros necesitamos dinero, tiempo, equipo, para encontrar una solución de forma experimental de los modelos. Pero, vuelvo a insistir, esta solución experimental es muy útil para corroborar la solución que estamos obteniendo a través de los métodos numéricos. Entonces, esa es la forma de encontrar la solución de estos modelos. Vamos a explicar a continuación. En el caso de las ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos dos grandes problemas que se conocen como problema de valor inicial y problema de valor en la frontera. son los dos grandes grupos que nosotros tenemos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar este concepto que es de variable independiente y variable dependiente. miren, cuando nosotros tenemos una función de y igual f de x de color azul, he puesto la variable independiente. Es decir, la x, que es la que yo puedo variar a voluntad, pasarla a la función y la función me devuelve una variable que le llamamos dependiente, me devuelve la y. Puedo tener lo mismo, la misma idea, tener una función, pero que tenga más de una variable independiente, como x y y, y tener una función z. Entonces, acá tengo tres variables cuya representación gráfica pues es una figura en el espacio, ¿no? Acá, como vemos, la representación gráfica la podemos hacer en el plano. Entonces, este concepto de variable independiente y variable dependiente es muy importante tenerlo en cuenta al momento de trabajar con ecuaciones diferenciales. Ok. Vuelvo entonces a lo que estaba explicando de problema de valor inicial y problema de valor en la frontera. Ok. Entonces, miren, como ejemplo, vamos a poner esta ecuación diferencial cuya variable dependiente es la y y cuya variable independiente es la t. Ok. Fíjense que es una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolver este modelo matemático yo, además de tener la ecuación diferencial necesito dos condiciones de dos condiciones adicionales. Ajá. Porque tengo una derivada de segundo orden. Entonces, si me dan fíjense de color, por favor, el color ayuda bastante de color azul. Si me dan el valor de la variable independiente para un mismo punto en cero, por ejemplo, y nótese que la variable dependiente puede ser diferente, no pasa nada, entonces estamos en presencia de un problema de valor inicial. Ahora, la diferencia en el caso de un problema de valor en la frontera, fíjense, de color azul, por favor, es que yo conozco el valor de la variable dependiente en diferentes valores de la variable independiente. Dicho de otro modo, fíjense, aquí tengo y de 3 igual 1, y de 4 igual menos 3. O sea, estos son diferentes. Ahí tengo problema de valor en la frontera. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque dependiendo del tipo de modelo que yo tenga, si es de valor inicial o de valor en la frontera, es que voy a aplicar un método u otro. Por ejemplo, para los problemas que son de valor inicial, ¿qué métodos yo tengo? ¿Qué métodos numéricos? El más básico de todo es el método de Euler. Por cierto, también lo explicamos en el curso de métodos numéricos que les estoy comentando. Mi curso, ¿no? Mi curso online de métodos numéricos. Otro método que utilizamos para resolver el problema de valor inicial es el método de Rungecuta de cuarto orden. Es mucho más preciso que el método de Euler. Rungecuta de cuarto orden. Son los dos básicos que utilizamos para resolver este tipo de problemas. Problemas de valor inicial. Hay más. Tenemos Euler modificado, Rungecuta de segundo orden. Hay más métodos. Pero como base tenemos estos dos. Luego, para resolver problemas de valor en la frontera, nosotros tenemos como base el método de diferencias finitas y tenemos también el método de shooting o disparo y tenemos el método de elemento finito. Entonces, estos tres métodos son para resolver problemas de valor en la frontera. y aquí también vuelvo a invitarlos. Tengo un curso online donde exclusivamente dedicamos a estudiar todo lo relacionado con diferencias finitas. Ese es un curso. Y tengo otro curso online donde hablamos del método de elemento finito. Entonces, también si están interesados en aprender más sobre el método de diferencia finita y elemento finito, pueden ponerse en contacto conmigo y pues gustoso les voy a dar más información al respecto. ¿Ok? Entonces, volvamos a lo que estábamos explicando, los problemas de valor inicial y problemas de valor en la frontera. Creo que con esta explicación se entiende de una forma muy, muy intuitiva. De todos modos, acá les dejo la definición un poco más formal de lo que es un problema de valor inicial y un problema de valor en la frontera. Entonces, una vez que ya entendimos que es un modelo que ya entendimos que en ingeniería aparecen diferentes modelos que tenemos diferentes modelos que nosotros podemos expresar en términos de ecuaciones diferenciales así como vemos acá o esta otra ecuación diferencial en fin, ya entendimos también que simular es utilizar un modelo para anticiparme al comportamiento de mi sistema. ya sé que es simular pero para simular yo necesito resolver la ecuación diferencial entonces para resolver la ecuación diferencial es precisamente ahí donde pues aparecen los métodos entonces ahí cuando aparecen los métodos de solución que mencionamos método numérico método analítico método experimental vamos a centrar la atención en los métodos numéricos a su vez dentro de ese mundo de los métodos numéricos vamos a enfocarnos en ecuaciones diferenciales ordinarias porque también hay ecuaciones diferenciales parciales entonces nos concentramos en las ecuaciones diferenciales ordinarias nuevamente nos volvemos a centrar en problemas de valor inicial y problemas de valor en la frontera cada uno de estos problemas tiene su forma particular de resolverse entonces ya ahora ya tenemos una visión mucho más general de lo que es un modelo matemático la forma en la que vamos a utilizar este modelo el método que podemos utilizar entonces vamos a mostrar un ejemplo de un modelo matemático en el que nosotros vamos a anticipar su comportamiento ok entonces vamos a continuar y vamos a mostrar como nosotros podemos utilizar nuestro modelo matemático para anticipar el comportamiento de nuestro sistema entonces quiero que vean por favor vamos a tener lo siguiente aquí tengo la derivada igual a e elevado a 2x o sea me está diciendo que este es mi modelo matemático otra forma de escribir la derivada para hacer consono con lo que estábamos explicando hace un momento es poner ty sobre dx tengo una ecuación diferencial pero recordemos yo necesito las condiciones adicionales para poder resolver el problema entonces en este caso al tratarse de una derivada ordinaria de primer orden necesito una condición para resolver el problema ok entonces la condición que me da este ejemplo me dice que cuando la variable independiente de color azul atento acá por favor vale 1 la variable dependiente vale y me preguntan cuánto vale la y o sea cuánto vale la variable dependiente cuando la variable independiente vale 3 entonces dicho de otro modo vamos a simular el comportamiento de este fenómeno de este sistema cuando la x va desde 1 hasta 3 entonces usted me puede decir profesor y siempre va a ser la x no necesariamente acuérdese la variable independiente puede ser el tiempo yo puedo tener acá la variable tiempo y cuando trabajamos con variable tiempo recordemos también que nosotros tenemos lo que se conoce como sistemas dinámicos pueden ser sistemas dinámicos que dependen de un tiempo anterior que dependen del tiempo actual en fin pero también esto en la literatura se conoce como sistemas dinámicos es exactamente igual es lo mismo aquí lo importante es entender conceptualmente qué es lo que estamos haciendo bien entonces con esa explicación ahora sí vamos a pasar a utilizar un método aproximado para resolver el problema entonces aquí la pregunta sería ante qué tipo de problema estamos estamos ante un problema un pbi o un pbf es un problema de valor inicial correcto ¿no? lo vemos acá claramente son valores diferentes entonces tenemos un problema de valor inicial entonces para resolver el problema de valor inicial como base el método más simple el más sencillo de todos es el método de Euler entonces no vamos a explicar el método de Euler como tal simplemente vamos a ver las las fórmulas y cómo cómo implementarlas en Excel y en SciLab aprovecho y vuelvo a invitarlos si ustedes quieren aprender paso a paso la teoría que hay detrás del método de Euler pueden ponerse en contacto conmigo para acceder al curso de métodos numéricos entonces miren las fórmulas en el método de Euler son estas dos el valor siguiente para la variable independiente depende del valor anterior más un tamaño de paso iterativo que vamos a llamar h es para la variable independiente y para la variable dependiente como yo calculo el valor siguiente de la variable dependiente lo calculo en función de la variable anterior más la función evaluada en el punto anterior multiplicado por el tamaño de paso iterativo son las expresiones entonces nosotros iniciamos la variable independiente atento acá de color azul 1 y cuánto vale la variable dependiente de color rojo hemos puesto 1 y vamos a simular vamos a ver qué pasa cuando la x final o sea la variable independiente llega hasta 3 es esto y de 3 cuánto vale y vamos a asumir un paso un tamaño de paso iterativo h igual a 0.13 entonces con esa información nosotros vamos a generar una pequeña tabla como la que yo estoy mostrando acá donde yo voy a tener fíjense por un lado en esta columna tengo la iteración desde la iteración 0 que es la inicial hasta la iteración número 15 el valor de x es con el que empezamos este de color azul vamos a ponerlo de color azul y el valor actual de y vamos a ponerlo de rojo para que ustedes puedan guiarse ahí está si se dan cuenta es la condición inicial entonces esta función f de x y es esta de acá e elevado a 2x entonces eso es fácilmente programable ahí está exponencial e elevado a 2x si yo quiero calcular el nuevo valor de y este y necesito involucrar el día anterior el tamaño de paso y la función evaluada en el punto anterior esa es la fórmula que ustedes ven acá esta fórmula está programada y no quiero que vean por favor cómo va incrementando x esta que estoy voy a pintar en color azul para que ustedes lo vean fíjense cómo incrementa de 1 a 1.13 acuérdense que es el tamaño de paso iterativo nuevamente vuelvo a incrementar en el tamaño de paso iterativo y así sucesivamente hasta llegar a este valor de 3 este valor 3 y ahora sí vamos a calcular utilizando la fórmula de Euler que es esta de acá el valor de y entonces ahí está programado para ustedes una vez hecho esto y conociendo la función en cada uno de los puntos simplemente arrastramos hasta el final ajá y encontramos este valor fíjense cuando la x vale 3 la y vale 173.78 pero adicionalmente hemos encontrado cuánto valen las y pues en estos puntos intermedios ¿no? 1.13 1.26 1.80 en fin hasta llegar a 3 entonces ya tengo el valor de la variable independiente y el valor de la variable dependiente o sea las x y las y entonces para agarrar confianza en el método nosotros podemos obtener la solución analítica ahorita porque estamos explicando un problema bien sencillo y pues estamos entendiendo el método en la práctica muchas veces no tenemos la oportunidad de comparar nuestro resultado numérico con la solución analítica pero ahorita pues para agarrar confianza en el método sí que lo podemos hacer podemos esta ecuación diferencial resolverla o utilizar alguna aplicación de internet aquí les dejo un enlace para resolver ecuaciones diferenciales entonces hacemos esto resolvemos la ecuación diferencial analíticamente y obtenemos esta fórmula este modelo que me relaciona la variable dependiente con la variable independiente la y con la x entonces esta es la solución analítica entonces fíjense bien para comparar la solución numérica esta verde con la solución analítica pues vamos a hacer lo siguiente vamos a introducir esta fórmula exponencial de 2x sobre 2 menos exponencial al cuadrado sobre 2 más 1 es lo que ustedes ven en esta columna para los valores correspondientes de x ahí tenemos para cada uno de los valores de x y ahora nosotros podemos hacer una gráfica entonces en los valores de y quiero que vean miren que estamos simulando desde x va desde 1 hasta 3 y hemos encontrado el correspondiente valor de y obviamente tenemos puntos discretos o sea nada más tendríamos los puntos pero para facilidad de visualización podemos utilizar una línea podemos unir una línea utilizar gráficos dispersos gráficos dispersos suavizados con líneas para ver la tendencia de la curva la curva solución entonces acá vemos claramente que hay una discrepancia entre la solución analítica de color naranja y el método de Euler ¿sí? ¿cómo hago para que esta este error sea cada vez menor y la solución numérica se aproxime más hacia la solución analítica opción 1 es disminuir el tamaño de paso hacerlo cada vez más pequeño este valor de h tamaño de paso iterativo entonces es una opción opción 2 utilizar un método numérico que tenga mayor precisión por ejemplo el método de Rungecuta de cuarto orden es mucho más preciso que el método de Euler entonces puedo utilizar ese método numérico entonces eso es importante tenerlo en cuenta ahora si yo centro mi atención ya más en la simulación ¿sí? si yo quiero simular y concentrarme más en lo que está pasando con el sistema y ya no pensar tanto en cómo funciona el método ni cómo lo programo ni cómo hago puedo utilizar una herramienta como SciLab SciLab tiene funciones que me permiten resolver estas ecuaciones diferenciales de forma mucho más automatizada entonces miren acá he hecho una captura de pantalla de las líneas de código de un programa muy sencillo en SciLab que me permite resolver la ecuación diferencial recordemos que SciLab es la versión gratuita del software MATLAB SciLab usted lo puede descargar de internet es un software libre muy liviano y puede utilizarlo para realizar por ejemplo las simulaciones entonces miren acá están las líneas de código function de claro de y igual f de x de y igual exponencial de e a la 2x se dan cuenta acá lo que estamos haciendo estamos introduciendo el modelo matemático este modelo de acá voy a ponerlo acá fíjense esta línea de código corresponde a introducir el modelo matemático y de 0 igual 1 estamos introduciendo esta condición o sea el valor y 0 es el 1 la de la línea 14 es el valor de la variable dependiente y en la línea 15 tenemos el valor de la variable independiente y le digo que la x vaya desde 1 hasta 3 en pasos de punto 13 o sea esto que acabamos de hacer acá desde 1 a 3 en pasos de 0.1333 le digo que resuelva la ecuación diferencial paso esta función con sus respectivos parámetros y le digo que grafique también aprovecho y les comento que tengo otro curso que es de programación en SciLab donde vamos a aprender a utilizar desde lo más básico hasta lo más avanzado ¿no? el programa SciLab para ya implementarlo en nuestros trabajos en nuestros problemas nuestros modelos matemáticos que deseamos resolver entonces también pueden ponerse en contacto conmigo y gustoso les doy más información sobre este curso de SciLab bien entonces aquí ya le decimos a SciLab que haga la gráfica y pues SciLab ya nos va a devolver una gráfica de la solución ¿no? entonces esta es la la forma en la que nosotros podemos resolver este modelo matemático vuelvo a insistir es un modelo muy sencillo muy simple pero acá la idea es entender primero cuál es el modelo qué tipo de condición tengo a qué llamamos simulación qué métodos puedo utilizar para realizar la simulación este modelo se obtiene a través de la aplicación de diversas leyes como por ejemplo ¿qué ley? balance de fuerza balance de masa balance de calor o aplicar las leyes de Newton o aplicar las leyes de Kitschoff entonces estos modelos estas ecuaciones diferenciales que aparecen acá vienen de un análisis ¿sí? de un análisis de aplicar las ecuaciones del equilibrio de ahí viene la obtención del modelo matemático vuelvo a insistir estos modelos se obtienen de aplicar las ecuaciones ¿cuáles ecuaciones? principios fundamentales como por ejemplo balance de fuerza si yo quiero obtener la ecuación diferencial de este modelo tendré que tomar una sección tendré que analizar lo que sucede a la izquierda a la derecha aplicar serie de Taylor en fin hasta deducir este modelo matemático esta ecuación diferencial importante también señalar que al momento de deducir la ecuación diferencial se introducen ciertas hipótesis simplificativas que me permiten que yo pueda trabajar con con mi modelo ok vamos a vamos a hablar un poquito sobre el modelado miren nosotros vivimos en un mundo que es tridimensional es dinámico es no lineal pero cuando nosotros realizamos modelos modelamos tenemos que simplificar para poder trabajar con nuestras nuestras ecuaciones entonces si yo quiero modelar el comportamiento de esta viga pues voy a tener que empezar a hacer ciertas suposiciones como cuáles por ejemplo voy a suponer apoyos ideales voy a suponer que el tronco tiene sección transversal constante y que la madera por ejemplo es un material homogéneo voy a suponer que el peso del que yo tengo encima de la de la viga está aplicándose en el centro de gravedad voy a considerar que los efectos dinámicos van a ser despreciados y de ese modo yo voy construyendo mi modelo haciendo ciertas simplificaciones de la realidad hasta llegar a este modelo por ejemplo que me relaciona la deflexión con las cargas el módulo de elasticidad la inercia de la sección transversal en fin entonces de ese modo yo voy construyendo mi modelo ahora como sé que yo tengo un buen modelo porque un buen modelo considera los aspectos esenciales del problema desprecia factores secundarios los resultados que obtenemos son muy próximos a lo que esperaríamos obtener en la realidad entonces si lo que predice el modelo no es adecuado nosotros debemos refinar nuestro modelo entonces eso es importante tenerlo tenerlo en cuenta a la hora de ver con qué modelo matemático estamos trabajando la ventaja es que muchos investigadores ya han trabajado con diferentes tipos de modelos entonces nosotros podemos por decirlo así tenemos una especie de formulario una especie de tabla como la que les estoy mostrando yo acá donde nosotros tenemos diferentes modelos ¿no? por ejemplo problemas de crecimiento poblacional tenemos la ecuación diferencial la deflexión en un cable lo mismo entonces tenemos diferentes modelos matemáticos vamos a ir un pasito más adelante vamos a mostrar ejemplos ya de modelos matemáticos un poquito más más complicados y a lo mejor más del área de ingeniería civil por ejemplo acá tengo el modelo matemático que me describe con el que yo puedo obtener la frecuencia fundamental de una membrana ¿no? entonces acá está el modelo matemático noten que es una ecuación diferencial o por ejemplo para estudiar la vibración torsional de una barra circular tengo esta ecuación diferencial que también es una ecuación diferencial en derivadas parciales ¿no? fíjense es una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales ya entonces la solución analítica se vuelve más difícil de obtener y a lo mejor conviene utilizar pues ya un método numérico acá hay otro ejemplo de transferencia de calor en un disco circular su ecuación diferencial problemas de mecánica de suelo como la consolidación unidimensional también se resuelven a través de ecuaciones diferenciales o sea modelos matemáticos que en este caso son ecuaciones diferenciales una ecuación diferencial de segundo orden esta ecuación diferencial aprendemos a resolverla en el método en el curso de diferencias finitas entonces los invito si quieren aprender el método de diferencias finitas a que se pongan en contacto conmigo pues para que aprendan cómo podemos resolver utilizando el método de diferencias finitas cómo resolver este problema o acá también una viga en un lecho elástico tenemos esta ecuación diferencial vean que también es una ecuación diferencial nada más que en este caso es una ecuación diferencial ordinaria problemas de filtración tenemos ecuaciones diferenciales nuevamente derivadas parciales acá les muestro un problema de propagación de onda entonces como vemos estos modelos ya están estudiados la mayoría ya tenemos los modelos matemáticos deducir el modelo matemático implica un poco más de conocimientos de física conocimientos del área en particular y por supuesto conocimientos de matemática que es deducir el modelo o sea esto que estamos viendo acá la deducción de este modelo otra cosa es que yo ya tengo el modelo y voy a resolver ese modelo que es lo que hemos mostrado en este video que hemos mostrado cómo yo puedo utilizar un método numérico para resolver mi modelo muy bien espero que este video te haya gustado hemos hablado sobre los modelos matemáticos hemos hablado sobre los tipos de soluciones de los modelos matemáticos hemos mostrado diferentes modelos matemáticos que se aplican en ingeniería hemos mostrado cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria utilizando el método de Euler y pues bueno si esto te ha gustado y quieres aprender más sobre los métodos numéricos te ofrezco curso de primero programación en SciLab que eso te va a ayudar mucho para realizar cómputo numérico o sea realizar operaciones aritméticas segundo te ofrezco un curso de métodos numéricos donde te vas a empapar de forma general en qué consisten los métodos numéricos serie de Taylor errores fundamento teórico de cada uno de los métodos te ofrezco un curso de diferencias finitas que ya es un pasito más adelante donde vamos a aprender a resolver utilizando métodos de diferencias finitas centradas progresiva regresiva esquema explícito esquema implícito Crank Nicholson en fin eso es el siguiente paso y el siguiente paso lo que sigue pues sería aprender el método de elemento finito entonces todo esto corresponde a lo que se conoce como métodos aproximados métodos numéricos pues si quieres hacerlo quieres aprender puedes ponerte en contacto conmigo gustoso te envío más información sobre cada uno de estos cursos ok pues muy bien muchas gracias por su atención espero que este video realmente les haya sido útil si les ha gustado no olviden suscribirse al canal dejar su comentario dejar su me gusta esto nos ayuda a seguir adelante se despide el doctor Romer Daniel Oyola Guzmán experto en métodos numéricos aplicados en ingeniería por su atención Gracias.